¿Qué es el productor argentino? Dino Patalano, estamos con un gran productor argentino, uno de los más importantes, por el tamaño de las obras y de las realizaciones que nos has regalado y que nos has permitido disfrutar. Las pagó el público. ¿Las pagó el público? ¿Todas? ¿Alguna no cree? No, no, bueno, ganás con una, perdés con otra. ¿Todas van bien siempre? No, no, pero yo no vengo de fortuna, o sea que todo lo que tengo lo gané trabajando y a veces devuelvo, a veces gano, es lo mismo. Yo digo que el Maipo tiene el mejor sponsor, que es el público. Es el público el que, o sea, no hay empresas ni auspiciantes. Muy poco, muy poco. O sea, siempre generalmente es el público el que sigue, el que sostiene la entrada. Y el que te da la posibilidad de crecer y hacer lo que te gusta, coincidiendo a veces con ellos, que es en definitiva lo que uno quiere, ¿no? Coincidir con la gente. Bueno, vos ya le conocés un poco a la gente lo que le gusta, lo que pide, lo que siente, lo que quiere. Yo creo que... ¿Cómo empiezas una producción? ¿Qué es lo que primero sentís? No, pero ¿qué es lo que primero pensás? ¿Por dónde viene? Y lo que sé, por ejemplo, cumple 100 años en Maipo, ¿a quién llamamos? Claudio Segovia, nunca trabaja en Buenos Aires, trabaja en Nueva York, en París, en Londres, en la China, en Tangánica. Entonces va y le decís, mirá, me gustaría que... Ah, me fascinaría hacerlo, con una sola condición. Hago solo lo que se me plazca y nadie me dice nada. Tenés que decir que sí o que no. Entonces vos le decís sí y después, bueno, tenés que pagarlo. Otro de los encuentros, además de con Segovia, uno de los encuentros más importantes de tu vida fue con Julio Boca. ¿Cómo fue? ¿Cómo todos se conocieron? ¿Cómo decidieron trabajar juntos? Yo lo conocí a él a través de amigos que trabajaban en el Colón, de conocidos. Era muy chico, lo vi dos o tres veces, después ganó la medalla de oro, me vinieron a preguntar, me vinieron a decir que si quería representarlo. Yo en esa época estaba con Facundo Cabral, que hicimos un periplo maravilloso, hasta que el gitano dijo, basta, estoy harto del éxito y del público, me voy. Así, ¿eh? ¿Sí? Dejemos de trabajar porque yo no me banco más llenar los estadios. Estabas loco. ¿Cómo? No, una filosofía, o sea, le estresabas mucho eso. ¿Viste? Maravilloso. Entonces ahí justo apareció Julio Boca, yo dije que realmente no, no era especialista en la materia, esto fue en mayo, junio, julio, y en diciembre volvió a aparecer en persona y me dijo, quiero que me represente. Yo le dije, yo lo único que entiendo es de artistas populares. Me dijo, yo quiero ser popular, probemos, le dije, bueno, probemos tres meses, me dice, probemos tres años y ahí seguimos. Ah, sí. O sea que él te convenció, él te fue a buscar. Sí. Y todas las grandes cosas que han hecho con el ballet argentino, todas las representaciones en el Lunapar, los viajes, las giras internacionales. Yo creo que lo más importante... Boca en boca, boca en River. Todo. Todo, hicieron absolutamente todo lo que se puede imaginar. Y ahora, felicitas esta obra que... No, esto fue maravilloso porque había que apostar a seguir sin Julio con la compañía. Y lo cómodo era repetir obras que tenemos, vestuario de 4.000 obras y mejor repertorio y demás, pero nos sentamos con Julio y dijimos, sería indecente no hacer una producción nueva, siendo vos ahora el director y el productor, y repetir. Y no jugamos. O sea, es una producción al nivel de cuando él... Él tiene la dirección general de la compañía. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Julio decide? Todo. Todo, absolutamente todo. Desde quien baila, cómo, todo. Pero la coreografía y la apuesta... No, se elige a quién. Él no quiere ser coreógrafo. Ana María lo está haciendo, eso es Steckerman. Eso lo hizo Steckerman, que ya es como de la familia. Claro, son todos de la familia. El hombre de la corba, Tardo. O Ricky también, Pascu. Ricky, bueno. Sí, somos una familia. Son una familia. ¿Vos pensás que ser productor en este país es una aventura? ¿O el mismo desafío es de alguna manera lo que te motiva a seguir trabajando en producción? Porque también los vaivenes del país se complican. Ahora, por ejemplo, hay un parate, hay una crisis. Por ahí da miedo empezar una producción, invertir, traer a Segovia, darle todo lo que quiere Segovia. ¿Cómo es eso? Te digo, este país siempre tuvo en la actividad privada un mérito excepcional. Lo mismo que tuvo un mérito todo el movimiento under o subterráneo, que primero se llamó Teatro Independiente, después Café Concert, después Pub, después Paracultural, ahora es Alternativo. Hay una gran generosidad de los artistas, de los productores, de los nuevos, de los viejos, de apostar a la diversidad. Y realmente, si vos te fijás que cuando se cayó el uno a uno y el corralito y demás, vino un periodista de New York Times que nos recomendaron, New York Times nunca manda a nadie ni te pide nada, todo lo contrario, ellos pagan, diciendo que por favor lo protegiéramos porque tenían miedo, y vino y yo le recomendé espectáculos que había, cuando sacó en tapa la crisis argentina, había una página al lado diciendo, a pesar de la crisis hay 128 espectáculos under, cuando en Nueva York hay 87. Viste, o sea, somos sobrevivientes, es lo mismo que cuando se cayó el uno a uno, toda la gente joven se suicidaba, se mataba, no entendía. Y yo le decía, chicos, va a pasar. Todo va a pasar. No es la primera vez. Ya tenías experiencia, ya lo habías vivido muchas otras veces. Claro, o sea, hay que bancárselo y después el país es demasiado rico y demasiado generoso. De todas maneras ya podríamos empezar a tener una cierta línea estable. Pero es que no aprendemos, es que no aprendemos. Me dijeron, me contó un pajarito que lo que más te emocionó de este último tiempo con el centenario del Maipo fue que te reconocieran como personaje de la cultura, de la legislatura. Sí, vos sabés que yo me reía de todo eso y de pronto entendí que me lo merecía. Viste que no siempre uno, y no por falsa modestia y demás, sino que pensé que eso no era para mí, era para otra gente. Y pude asumir, terapia por medio, que yo lo tenía que gozar porque era algo que me merecía. Y al asumirlo me hizo crecer y me hizo mucho más receptivo. Porque lo que pasa es que uno regala, 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 pero lo más difícil es saber recibir. Y mucho más difícil saber recibir que dar, ¿no? Pero también es difícil dar y vos sos un gran dador, por eso recibís también. Por eso recibís, ¿no? Porque el dar también tiene que ver con nosotros. Pero ¿sabés lo que pasa? Es gozar lo que recibís y no decir, si me dio esto le tengo que dar lo otro. Claro, gozarlo y solamente gozarlo. Porque yo cuando doy, doy por dar. Gracias, Lino, por haber estado con nosotros y muchas gracias por seguir dándonos estos increíbles espectáculos. Pero no me hagas desnudar. La próxima vez te llamo para que no te desnudes. Ok, perfecto. Entonces quedamos así. Gracias por haber venido. Prometido. 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 Gracias por ver el video.